Epistolario Sonoro Carta al futuro Octubre 2020 Entre los meses de octubre y noviembre de 2019, en los días más álgidos del estallido social en Chile, más de 200 personas escribieron una carta para sí mismas en el futuro. Una carta para un octubre que hoy ya es nuestro presente. ¿Dónde estarás? ¿Con quién? ¿Cómo ves a tu país? ¿Qué cambió? Son algunas de las preguntas que impulsaron la escritura. La promesa fue que las cartas serían abiertas en un año más. Epistolario Sonoro es un documento vivo. Voces ciudadanas de un país en cambio. De un país en incertidumbre. Capítulo 1 Estallido Hola Catalina. Es raro escribirte para que te leas en un año más. Te recordaré cómo estabas. Pensaste que no duraría y que no sería mucho lo conseguido. Al día siguiente sacaron a los militares a la calle. Fue ahí donde comenzó la etapa del miedo por la incertidumbre de no saber el destino del país. Era todo un descontrol. Y el estar encerrada en la casa no ayudaba. Posterior a eso salimos. Marchamos. La realidad era diferente en la calle. La tele miente y mucho. Y hoy llego a este teatro y me dan la misión de escribirme una carta para un año más. Tengo fe en que esta lucha aún siga. Y aunque sea larga, los beneficios espero y tengo toda la esperanza serán eternos. Solo decirte que sigas luchando. No sé por qué ni con quién. Pero eres fuerte. Dudas para el 2020. ¿En qué trabajas? ¿Cuál es el precio del metro y la benzina? El patio era inmenso, visto con mis ojos del niño ochentero. La cancha era eminente. En la radio sonaba a Víctor, cuando el hombre era un creador. Y entre chute, pecho y volea se nos pasaba el tiempo. De pronto, de un grito, se acababa el fútbol. La radio dejaba de sonar. ¡Ya niños! Apaguen la radio. Dejen de jugar. El cassette al gallinero lo libro bajo la cama. Una vez más, el canto de Víctor se truncaba. El silencio, lleno de miedo, se apoderó de nosotros. Los pájaros volaron a autoárboles. La semeí otra vez. La pena vuela y no quiero que vuelva a pasar. Que no haya más heridos y fallecidos. Porque es horrible que tú vayas a una marcha sana y vuelvas a tu casa sin un ojo. Mis abuelos no dejaron de luchar en dictadura y nosotros tampoco lo haremos. Yo prometo que mientras yo siga viva, no dejaré de luchar y protestar por nuestros derechos. 3 de noviembre del 2019. 11.53 AM. Hola Daniela. Hace rato que no escribes, ni te escribes. Hoy no puedes pensar en el futuro. Ese futuro en donde podrás leer esta carta. Todo es muy incierto. El presidente se rehúsa a escuchar nuestras demandas. No sabes si tienes la energía para seguir marchando. No sabes si seguirás teniendo trabajo. Pero supongo que la palabra clave es la esperanza. Porque detrás de todo ese cansancio siempre está la esperanza. De que esta es la verdadera lucha. De que no pararemos hasta conseguir derrocar la herencia de la dictadura. Y que la sociedad, tu bello pueblo, podrá al fin tener los mismos derechos. Querida Paloma, espero ya que siendo octubre del 2020, hayas logrado sanarte completamente del accidente en bici que tuvimos. Que tus dolores internos se hayan ido y camines con calma y bien. Estuvimos esperando tanto tiempo la revuelta social para salir a destruir el cemento para que resurja la tierra y justo nos encontró en el hospital. Espero sinceramente que todo lo que hemos tenido que entregar en cuerpos, vidas, ojos, vistas, miradas, valgan la pena. Que ya no debas el CAE ni el Fondo Solidario porque eres un excelente estudiante. Somos fuertes, palomita. Nuestra mamá podrá mejorar su situación. Y nuestro hermanito de siete años vivirá en un mundo mejor. Nunca, nunca, nunca dejes de luchar contra todas las adversidades y volarás. Que Piñera ya no sea más presidente. Mi nombre es Kiara. Tengo 14 años. ¿Cómo me veo en el futuro? Bueno, esa pregunta es muy difícil de contar, ya que no puedo ver el futuro. Pero creo que me vería tal y como soy, con la misma alegría y energía. ¿Cómo veo a mi país en el 2020? Bueno, esa pregunta sí que es difícil, ya que ahora han estado pasando muchas cosas. Creo que no estará muy cambiado. Pero nunca hay que dejar de soñar, porque quizás ocurra un cambio. Yo, de ocho años, espero que en el futuro haya un Chile mejor y que la injusticia haya terminado. Y espero que nuestra mamá y papá estén bien. Mi futuro, ¿o qué me gustaría? Que termine la violencia entre todos y que mejore el país. Derecho a la educación e igualdad de posición social. Y que en mi colegio enseñen idiomas para aprender más culturas. Y quiero tener una moto de carrera y ser profesional. Soy María Teresa, mujer, hija, hermana, esposa, madre, madre, madre. ¿Futuro? ¿Cuál? El mejor de todos para nuestros amados hijos. Y hoy, cuánta tristeza, dolor, incertidumbre. No era lo que quería para ellos. Un país tan desigual que no permite la felicidad de quienes tienen conciencia social. La psiquis se quebranta. La fuerza interior permanece intacta. Con un costo injusto e indigno. Yo, una chilena curicana de 69 años, profesora pensionada, pero aún llena de energía y deseos de luchar por cambiar el futuro de este hermoso y querido Chile, quiero que las mismas luchas que tuve en mi juventud, en mi época universitaria, y que han vuelto o han despertado, se hagan realidad. Sueño a un año más, un país libre de verdad, más igualitario, menos consumista, donde prime la verdadera paz, la empatía, una vida más digna, sobre todo cuando se es mayor. Tengo miles de sueños, y si mi salud me acompaña, poder ver a mis hijos y mis nietos más felices, sin presiones, frustraciones. Quiero que mis niños, que fueron mis alumnos en una escuela rural de mi séptima región, logren tener sueños concretos, sin carencias, y que tengan amor y trabajos dignos. Quiero cambiar este maldito sistema neoliberal que nos tiene ahogados. Basta de injusticia, desigualdades, odio. Sigamos luchando. Nada nos detiene. Nunca más. Mientras escribo esta carta, veo rostros jóvenes, viejos, niños, y una multitud de sueños comunes. Solo quiero tener el derecho de vivir en paz. Espero que en octubre de 2020 se terminen finalmente tantas injusticias sociales. Espero no estar tan preocupada por cómo costearse la educación o la salud. Ojalá las AFP dejen de robarnos. Me preocupa mi mamá, profesora por muchos años que tendrá que jubilarse con 200.000 pesos. ¡Qué injusticia! Espero todo ya valido la pena. Espero que el miedo termine. Me siento con miedo, incertidumbre y esperanza. Quiero tener paz, estabilidad y tiempo de calidad. ¡Sagín corque! E mi chilcato a filo fachiche il ca, e pu baranca e pu mare tripantumeu. Deseo de todo corazón que el otro año no estemos en este país, o al menos en el que amanecí hoy, donde sigue la represión, donde un joven de 21 años partió sus dos ojos, donde un civil decidió ayer disparar al otro igual, y el gobierno indolente se mantiene callado, guardando un silencio cómplice y criminal. Tengo esperanzas. Así como he visto lo peor, también he visto un lado hermoso, de urbanización, de unión, de calle, de encuentro, de volver a mirarnos, de saludarnos, de exigir la misma dignidad y reivindicar nuestros derechos. Que desaparezcan los carabineros, la institución esa ya está manchada de sangre, perdieron toda la humanidad de cordura. Que desaparezcan los abusos, las injusticias, que desaparezca la actual constitución, el gobierno de turno, y que aparezca y resurja el amor, la paz y la dignidad. Carta al futuro. Me escribo esta carta para un año más. En este momento estoy sentado al lado de la puerta de Matucana 100. Una pareja que estaba sentada frente a mí se saluda con muchos besos. Yo me tomo un café y me fumo un tabaco, preguntándome, ¿qué tengo que decir de aquí a un año más? Quizás, primero que todo, espero estar vivo para leerme y reflexionarme. Me escribo en el presente para no olvidarlo y que no quede guardado bajo el polvo del pasado. Estas cartas, escritas a finales de 2019 y orientadas hacia un futuro incierto, son voces que hoy siguen vigentes, a la espera de un país justo y digno de ser habitado. Agradecemos a cada persona que ha formado parte de Carta al Futuro, quienes apoyaron, quienes colaboraron, quienes crearon, y sobre todo, a quienes escriben esta historia. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo de Epistolario Sonoro. Desde el 24 de octubre en la web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Spotify, Instagram y redes sociales de Proyecto Correo.